Hola, buenas tardes, pues seguimos presentando la gran novedad, como siempre, una opción que tiene LK Performance, estar innovando cosas. Ahora presentamos a Kitsune y al gran amigo, Iván. Iván, este es un video, pues darnos este favor de presentarlo en máxima velocidad, como siempre, en cada año nos está acompañando. Y, pues más que nada, ¿qué pareces en innovación de meter Kitsune en los eventos Tunis? Pues, muy bien para nosotros, para poder exponer nuestras maquetas, nuestros trabajos, que nos den el apoyo para que la gente vea más. Y, pues ahora sí que todos los niños puedan venir a ver lo que es el trabajo del maquetetero. Sí, gracias. Pues aquí estamos presentando algunas de las navias. Aquí hay bastantes naves, originalmente, ahora son escala, 1.24, 1.18, uno más público se puede decir. Ah, este, Saffiro también modificado, Tyler, a escala también. Gracias.